Oye, seguimos ahora aquí en el Open Talent Show. Última participante. Ella es Winnie Llanos. Winnie, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, qué bueno que está con nosotros. Un placer. Usted es de San Juan. San Juan, Cooperativa Villa Kennedy. Muy bien, Cooperativa Villa Kennedy. Tiene 35 años y es barbera a domicilio. Exactamente. ¿Y a domicilio? A domicilio. ¿Usted puede venir un día cuando yo esté así y viene acá? Siempre. Ah, eso está, eso está muy bien. ¿Y rescatista de animales? Rescatista de animales. Muy bien. Explíqueme, usted cuando vea un animalito, un perrito, un gatito, ¿usted se para? Pues cuando ve un animalito accidentado, pues le doy mis primeros auxilios, claro está. Lo retengo, lo llevo a mi hogar. Allá, pues entonces lo tengo en una cuarentena, lo dejo en una jaula, lo mantengo en observación. Ok. Y si yo puedo darle, pues los primeros auxilios, pues se los doy yo. Si amerita un veterinario, pues lo llevo al veterinario. ¿Y ese animalito después, trata de buscarle hogar? Ese animalito, más adelante se le busca abducción. Si no, pues entonces yo me quedo con él. Muy bien. ¿Ya tiene? Ya tengo como ocho gatitos y ocho perritos. ¿16 animales? En total. Tiene una gran familia. Ellos son familia de uno. Yo tengo mi perrito en casa y ese ya, si van a votar a alguien, me votan primero a Mauricio. Así es, es parte. Sí. Es parte. Oye, el lunes le cortamos el pelo en vivo al productor. ¿Puede cortarle en vivo al productor? También, también. ¿Y usted pinta pelo? También. ¿Qué colorcito, qué colorcito le podría venir bien a Belfo? Se le puede dar un violeta. ¿Violeta? ¡Oh! Alex. Ajá. Estoy haciendo ejercicio en la hora de trabajo. Pero hay que pinta la ceja también, ahora que miro bien. También. Porque ya se puso botox. Ahora es que estamos buscando el color, pero que no es un color muy fuerte. Yo creo que un browncito. También. Un browncito tirando a negro. Pero... Puede ser un rubio como yo, así. ¡Oh! Le va a quedar bien. Le va a quedar bien. Bueno. Winnie. ¿Usted tiene dos hijas? Dos hijas, sí. Ok. Y ocho perritos y ocho gatos. Y ocho gatos. Son dieciséis, siete, siete, ocho. Así es. Son diecinueve en la casa. Así es. A su pareja, veinte. ¡Vaya, rayos! Son veinte. Ajá. Yo tengo aquí una carta. Winnie. Esta carta es para usted. Gracias. ¿La puede leer? Se le envió a su pareja. Hay que leerla. Claro. Eres una mujer excepcional, única. Tienes todas las cualidades hermosas que una persona puede tener. Súper talentosa, perseverante. Lo más en la vida es que todo deseo para ti. Tus sueños se hagan realidad. Dios te llene de bendiciones y recuerda que el cielo es el límite. Tú puedes. Yo creo en ti. Amén. Te amo. ¿Cuántos años lleva de relación? Bueno, llevamos aproximadamente cuatro años. Muy bien. Perseverando. Muy bien. Qué bueno. Winnie, pues yo me llevo su carta. Pusieron a llorar. Ese es bonito. Winnie, ahora relájese. Usted me dice por aquí que usted va a cantar Como yo te amo. Como yo te amo. Míjate, entre Winnie. ¿Ahora qué hacemos? ¿Hay una servilleta por ahí algo? Sí, sí. Pero puedo cantar. Todavía no estoy ciega. Ok. Está bien. Pero qué bonito tener a alguien que se preocupa y que la admira y que la ama. Es parte. Muy bien. Winnie, vamos a lo que vinimos. Winnie Llanos. 35 años como yo te amo. Te amo. Como yo te amo. Convéncete. Convéncete. Nadie te amará. Como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate. Olvídate. Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el impito del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como niña en su mañana. Yo te amo como niña en su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto. Yo te amo tanto. Yo te amo tanto. más, pero después el tiempo es el mismo para todos. Winnie, gracias por haber participado. Un placer. Pasa por allá y yo necesito... Ahora sí, se abrió telemundopr.com para las votaciones. Usted entra a telemundopr.com, vote, o si no, pone su teléfono en modo foto y la pega aquí, mire, a SQL Code y lo va a llevar directamente al link. Así que, entra ahora mismo telemundopr.com. Míralos aquí, participantes. ¿Por quién usted va a oír? ¿Por Gualesca Delgado? ¿Por Formix, el grupo? ¿O por Winnie Llanos? ¿Entra ahora mismo? telemundopr.com. Y ya yo estoy listo, nos vamos con lo que estamos esperando, la neverita, maestro. Ay, 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 lo que la gente está esperando en su casa y ahora sí que esto va a estar interesante, Alex. Bueno, vamos a conocer rápidamente a los participantes. Moncho me dijo cómo se llamaban a los jinetes chicas y se me olvidó. Joquette, Joquette. Ah, la Joquette. La Joquette. La Joquette número uno, pase la Joquette número uno, ahí, su nombre. Natalia. Natalia, qué bueno que está con nosotros, ¿de qué pueblo? San Juan. De San Juan. ¿Cuántos años usted tiene, Natalia? 19. 19. ¿Ha corrido caballo alguna vez? No. ¿Y neverita? Tampoco. Tampoco. Tranquila, Natalia. ¿Cómo se llama su caballo? Relámpago. Ah, está Relámpago. Se llama Relámpago el caballo. Esa va rápido. Como un relámpago. Puesto para el relámpago, ahí está. Bueno, tengo a Ivette. 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 Buenas noches, ¿cómo estás, mi amor? Buenas noches, bien, ¿y tú? ¿Usted viene de qué pueblo, Ivette? De San Juan. De San Juan. Ivette, ¿cómo se llama su caballo o yegua? Estrellita. Ah, estrellita. Ah, es yegua, es yegua. Muy bien. Pues aguante ahí, estrellita, Ivette. Muy bien. Próximo, nos vamos con Raymond. Raymond. Raymond, bienvenido, ¿cómo estás, papá? Bien, gracias a Dios. Mire, Raymond, ¿usted viene de qué pueblo? De San Juan. ¿Usted ha corrido caballo alguna vez? De cada rato. Ah, pues ya, tenemos un yoke aquí. Muy bien, tenemos experiencia. Raymond, ¿y cómo se llama su caballo hoy? La mente maestra. La mente maestra. Ahí está, rayo. La mente maestra, me gustó. Qué duro. tengo por aquí a Diego. Diego, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, papi? ¿Estás bien? Bien, bien. Tú eres jovencito, ¿cuántos años tienes, Diego? Catorce. Catorce años. Oye, lo pegó, su del medio. Catorce. Mira, ¿usted ha corrido alguna vez caballo? Sí. Muy bien. ¿Y Diego, ¿cómo se llama su caballo? Trueno. Trueno, ahí está el trueno. Uno es relámpago y el otro es trueno. Y el otro es la estrellita. Y en todo, la mente maestra. Ahí está. Pero ya yo tengo preparado, señoras y señores, nuestro locutor, J.D. Herrera, para narrar la carrera. J.D. Estamos listos, señoras y señores. Ya Moncho nos dio el training, así que lo que usted está esperando en su casa, la carrera de neveritas aquí en Puerto Rico. Gana. Vamos a ver, señoras y señores, ¿qué va a estar pasando? Nos preparamos para dar la señal en tres, dos, uno. Comienza la carrera, señoras y señores. Y bueno, Natalia, con relámpago. ¡Tiene problema! Está brincando el caballo. Está brincando el caballo. Está flóyendo la mente, maestra, señoras y señores. Y viene Trueno, Diego con Trueno, amenazando en el carril de afuera. El número cuatro, pero la yoquete, la número uno, Natalia, con relámpago. Está apretando, señoras y señores. Natalia, te estoy viendo. El arroyo estrellita, se quedó otra estrellita. Trueno con Diego, ahí viene, se le está pegando la mente, maestra, la mente, maestra, Trueno, Trueno la mente, maestra, sigue Diego, está llegando a la meta y ahí, oficial. Diego. Se llevó el dinero, Diego, con Trueno. La mejor carrera que hemos tenido. Mira, Diego, te llevaste 200 dólares, pero por ahí, Raymond, ve a la cámara, para Raymond. Raymond tuvo problemas con su caballo. Raymond se cayó, se fue para atrás, se fue de boca, brincó, se rompió una pata del caballo, señores y señores. Un caballo salvaje. Un caballo serrero. Y no se quitó, para que tú se, para que sepas, Raymond no se quitó, pero Diego, castigado el caballo, dice. pero Diego fue el ganador, así que muchas felicidades, Diego. Ahí está Diego, mira Diego, 200 dólares para mi amigo Diego y yo necesito que ustedes entren ahora mismo a telemundopr.com y voten por su favorito. Mira, míralos ahí, míralos ahí. O Alexka Delgado. Qué bien lo hicieron todos, pero solamente uno pasa a la próxima ronda. ¿Quién pasa a la próxima ronda? Ustedes deciden. Míralos aquí, los tengo aquí con nosotros. Quien gana hoy, está en sus manos. Entra ahora mismo telemundopr.com vote por su favorito o favorita. Voy a una pausa, vengo rápido, este es Puerto Rico, gana que estamos en vivo. 7 y 50.